Aprender de la experiencia, consolidar saberes y transmitir las mejores enseñanzas. Todo esto fue la esencia del Encuentro Intergeneracional de Enfermeras y Enfermeros realizado en el Hospital General Dr. Ernesto Guevara como parte de las actividades de celebración por el aniversario 35 de esta institución médica. Es una profesión de mucho sacrificio, de mucha entrega, de mucho amor y mucha negación. A pesar de nuestra juventud, nos desempeñamos con una facilidad y responsabilidad en todo momento para lograr la recuperación de estos pacientes. Y es así, de que el día a día se renueven nuestros esfuerzos, que haya motivación y que se logre incentivar valores en nuestros enfermeros. Y por supuesto que haya, como usted me decía, un servicio de excelencia. Son profesionales que buscan permanentemente la satisfacción de los pacientes. Se rehusan a perder los valores que humanizan su trabajo y apaciguan en las familias el dolor, la pérdida, así como también son parte de la celebración por la vida nueva. Hay que renunciar a muchas horas de descanso, de sueño. A veces renunciamos, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Muchas veces tenemos al familiar nuestro esperando y nosotros, porque el trabajo de nosotros es el paciente y es lo primero. Y no nos podemos ir y dejar la sala sola, dejar los pacientes solos. O sea, que es entregarnos por completo a nuestra profesión. Por Siete Lustros ha incorporado el Hospital Provincial Tunero a cientos de trabajadores de la enfermería. En cada época han prestigiado con su trabajo los servicios de esta institución. Práctica que buscan preservar de generación en generación. Memphis y Eversley, LTV Noticias.